Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy es 6 de julio del 2020, en mitad de cuarentena. Vamos a iniciar otra historia. Estoy súper emocionada porque es una historia que ha tenido más de 10 años en el candimundo. Por Dios, este tipo de historias me ponen muy nerviosas porque son historias de autoras que fueron prácticamente fundadoras de este mundo que disfrutamos tanto nosotras hoy en día después de más de 10 años. Entonces, para mí es una responsabilidad inmensa y como siempre les pido a ustedes que por favor seamos muy amables, muy respetuosos. Ya saben, por favor, es normal que no todas las historias nos gusten. Pero lo que siempre yo digo es, si no nos gusta, evitémonos el ser groseros o crueles con ellas. Es que simplemente nos están regalando entretenimiento. Entonces, pues yo sé que les va a encantar esta historia porque fue súper recomendada. Es solo un consejo más porque hace poco tuve que hacer, pues comentar. A mí no me gusta comentar o como discutir con las personas que comentan en los videos. Pero tuve que hacerlo porque se ponen hasta muy crueles y eso no es justo. Si a ti no te gusta una historia, por favor, sí quede de largo. O sea, no la escuches o no la leas. No es necesario dejar mal los comentarios. Eso no es necesario. Sencillamente déjalo ahí y ya. Es lo más sano, tanto para ti porque no la vas a soportar y para la persona que le escribió, que invirtió su tiempo, que escribió para ella y que está compartiendo para las personas que tengan el mismo gusto de ella. Entonces, a las que no nos gusta, por favor, sigamos de largo y no seamos tan agresivas. Es solo un consejo. Esa historia sé que les va a gustar mucho. Antes de empezar, ya me desvíe, antes de empezar, quería comentarles un poquito de la autora para que la conozcamos y que la tengamos. O sea, yo quiero que la acojamos con mucho amor porque ella es una autora que está prácticamente retirada. No del todo porque sus historias siguen en estas plataformas de lectura como fanfiction. Pero ya no es muy activa. De hecho, yo no la conocía hasta que me la presentaron. Y qué bueno encontrarme con estos tesoros porque la verdad valen muchísimo la pena. Y yo no conozco estos tesoros porque hace 10 años yo no estaba en el Candimundo y hay muchas en los canales que tampoco estaban. Así que volver estas historias a la vida para mí es como un milagro. Y yo lo agradezco mucho. Yo lo agradezco mucho que me den la oportunidad las autoras de esa época, que me den la oportunidad de traer de vuelta a la vida estas emocionantes, estos fix tan emocionantes. Y que ellas mismas sientan el aprecio que nosotros le tenemos a esa pareja tan bonita que ellas les escribieron. Y que valoramos mucho su trabajo, valoramos mucho sus letras. Y bueno, bienvenida siempre querida Diana. Su nick es Janice Granchester. Se las presento. Es una chica de Guatemala que empezó a escribir esta historia en el 2009. Pero ella conoció el Candimundo en el 2008. Entonces la terminó de escribir en el 2011. Todo este tiempo fue muy impulsada por Tita Calderón y por Fabi Granchester, la autora de Azul para Siempre. Ya ustedes la conocen muy bien. Así que gracias a ellas porque por su impulso y por su apoyo, nuestra querida Diana pudo terminar su historia. ¿Qué más me contó? Me contó que tiene 11 historias en total que ha escrito para el Candimundo. 8 son Terrific y Sueños Alcanzados, que es la historia que vamos a empezar aquí. Es su único fix largo. Los demás son one shots. Uno, perdón, dos son para Anthony y uno lo escribió para Albert, pero fue por un reto. Me imagino que, es que esto es lo bonito. A mí me encanta porque son autoras tan respetuosas. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, a Tita, a muchas que a pesar de que son muy fans de Terry, pues tienen el corazón tan grande para escribirle a Albert. Porque es que todas, no sé, yo por lo menos quiero mucho ese personaje, solo que no como pareja de Candy. Pero lo quiero muchísimo a él y a Anthony, entonces puede decirse que más a Albert. Entonces es muy bonito que ellas tengan ese corazón tan grande para participar en estos retos y regalarnos pues más material y más contenido que finalmente, así nosotros no lo leamos, otras chicas fans de estos crush, sí lo van a leer y lo van a disfrutar. Entonces esto hace que el Candy Mundo no muera. Así que infinitas gracias a todas las autoras que hacen este trabajo. Gracias, gracias y bienvenida, muy bienvenida Diana a este canal, pues a mis canales. Todos están abiertos para ti, para tus fix y ojalá para una entrevista cara a cara en zona franca. Bueno, en fin, no siendo más, no alarguemos más esto. Aquí está con ustedes esta bellísima historia de Dianis Granchester, Sueños Alcanzados. Bye, bye chicos, hasta la próxima. Dianis Granchester, Sueños Alcanzados Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto Narración autorizada por la autora Capítulo 1 La madrugada era relativamente fría mientras reconocía que sus ojos se abrían a un nuevo amanecer que traía con él nuevas ilusiones a su vida y sentía su tierno calor, quizá como aquellos días en Escocia. El sueño que empezó al borde de un barco rodeado de bruma se iba despejando para ver un futuro prometedor. Tantas cosas eran las que había cambiado en su vida. Entre ellas estaba el hecho de estar cumpliendo uno de sus más grandes sueños, la actuación. Ahora ya contaba con su primer protagónico cuánto había esperado por esto. Pero no solo era eso lo que anhelaba, sino que ella estaría. Era el complemento único y especial para terminar de alcanzar su sueño añorado. No podía dejar de recordar cómo había sido su vida antes de conocerla a ella. Sí, él era un rebelde, pero ella era su sosiego. Aquellas esmeraldas le habían dado la tranquilidad a su alma que tanto había deseado, en medio del mundo de hipocresía en que vivía y tanto deseaba abandonar. Y sobre todo, había encontrado el verdadero significado del amor. Al principio no lo quiso reconocer, pero ella era su mayor tesoro. Tal vez su miedo a ser rechazado lo hizo detenerse tantas veces de abrir su corazón, pero no lo había podido evitar en el momento en que los celos que se habían adueñado de él, cuando ella le habló con pasión de aquel muerto. Pero muy pronto no pudo detenerse y ese mismo sentimiento que empezaba a poblar su corazón lo llevó a buscarla desesperadamente en el cuarto de castigo, en aquel festival para llevarse su primera desilusión. Ella no estaba ahí. Fue ahí que se dio cuenta que estaba perdidamente enamorado. Su mejor consuelo siempre fue la soledad, y no dudó en buscarla. Sin duda, Romeo y Julieta era su sueño. En ese momento se convertía en una dulce realidad precisamente en ella, para luego compartir su propio festival. Pero ahora ese sueño no valía la pena como tenerla precisamente a ella, supecosa, a su lado y para siempre. El solo hecho que ella hubiera adelantado el viaje lo excitaba más. Ahora nada ni nadie lo separaría. Solo pensar que pocos kilómetros lo separaban de Candice White, Andrew, era como sentir el suspiro que salía de su boca. Se asombraba que así fuera, pero no le enfadaba, ya que era maravilloso sentirse en las nubes por saberse amado. Tomó su armónica, y los acordes que ésta desprendía era la prueba de ese amor que maravillosamente existía. Tantas veces se había quedado dormido con sus notas, y había soñado en una familia al lado de su pecosa. Ahora faltaba poco para que todo eso fuera la más grande verdad. Al borde de una vieja locomotora se encontraba una jovencita llena de ilusiones y esperanzas. Solo de saber que pronto estaría entre los brazos fuertes de él, la hacía estremecer. Pero aquella sensación le agradaba. Recordó ese único beso compartido. ¡Claro! ¡Robado! La había asustado, tal vez por miedo a que él solo lo hubiera hecho por impulso y no por un sentimiento profundo. Pero ese viaje le había permitido aceptar y comprender muchas cosas, pero en el momento solo pudo reaccionar con una cachetada. Se arrepintió casi al instante, pero ya no podía regresar el tiempo. Ahora que miraba atrás, era parte de tantos hermosos recuerdos junto a él. Estaba tan nerviosa desde que recibió la invitación a la obra y solo el boleto de ida. Su mente había imaginado tantas cosas que ya no podía dormir por la expectativa de volver a estar a su lado. Fue tanta esta que se dejó convencer por su hermanita Annie de cambiarse el peinado diciendo ¡Candy! ¡Ya no eres una colegiala y qué mejor oportunidad para dejarlo sin palabras! ¡Y qué difícil era eso! Pero pensó que no sería mala idea. Ahora sus hermosas coletas se transformaban en una linda cascada que adorna su espalda. Y para no opacar sus lindos ojos y sus singulares pecas, llevaba una cinta que hacía juego con su sencillo pero hermoso vestido, a la vez con su abrigo color azul cielo. Ella nunca se preocupaba por si se miraba bien o mal, pero él y la ocasión lo ameritaban, y más sabiendo que la estaría esperando en la estación. ¿Estaría él igual de ansioso? Eso esperaba. Sabía que con Terrus Granchester se podía esperar todo. ¡Su Terry! ¡Qué hermosa sensación de llamarlo así! Y de saber que la vida les estaba dando la oportunidad de verse nuevamente, y a la vez con el sueño de que ya no habría más separaciones. Rogaba al cielo que así fuera. El tiempo en el tren se le fue pensando en cómo Terry le recibiría y cómo actuaría ella, ya que siendo sincera después de aquel beso nunca hubo otra muestra de afecto. El tiempo no lo permitió, solo en las lindas palabras dichas por cartas. Ese nerviosismo que sentía porque él ya la llamaba su novia, y ahora lo tendría todo para ella. Esos pensamientos hacían que un hermoso rubor cubriera su rostro, pero a la vez no podía evitar imaginar en todo lo que podría pasar en esa pequeña estación. Pero debía esperar debido a que llegaría a New York hasta la media mañana del día que estaba a punto de empezar. Hasta ese momento se dio cuenta que debía dormir un poco, ya que la esperaba un día agitado. Se había despertado, como todos los días, a las siete de la mañana. Ese día sentía sus fuerzas renovadas. Primero se dio un baño para luego tomar un ligero desayuno, ya que con tanta emoción ni siquiera podía comer. Contaba los minutos, pero estos parecían siglos. Es cierto que como buen inglés quería ser puntual. El tren llegaba a las diez de la mañana, pero todo estaba muy lejos. De querer mostrar sus costumbres, él solo quería volver a ver esa sonrisa que podía borrar todo a su alrededor y transportarlo a un mundo donde solo estaban ellos y tal vez la segunda colina de Pony. ¡Qué hermosos recuerdos! Se decía así mismo. Pero la verdad estaba cansado de ver el reloj que ahora era su enemigo. Apenas eran las ocho y media de la mañana, pero a él no le importaba si debía pasar un día completo esperando a que llegara su felicidad. Con ese optimismo salió de su departamento, claro sin olvidar sus nuevas compañeras, sus fieles Bufanda y Boina, debido a que con la obra El Rey Liar dio mucho revuelo. Ya ahora que sería el nuevo Romeo nadie lo dejaba en paz y él lo que más quería era pasar desapercibido. Pero el pago de ser actor, ¡ni modo! Esto era parte de su sueño. Abordó su automóvil e iba imaginando cómo la recibiría. Lo primero que pensó fue abrazarla y besarla, pero el beso lo descartó ya que todavía recordaba la respuesta por su atrevimiento en Escocia y no quería que nada manchara ese momento. Por tanto, se conformaría con respirar su aroma y sentir su cuerpo protegido por sus brazos. Solo de imaginarlo le robaba una sonrisa soñadora que a cualquier mujer podía derretir. Pero a la vez pensó en jugarle una broma ya que tal vez eso ayudaría a los nervios que poco a poco se iban incrementando. Con eso vino una pregunta a su mente. ¿Ella estaría nerviosa y feliz de verlo? Él quería pensar que sí, pero a la vez un miedo lo recorría para luego alejarlo, recordando la alegría y... ¿amor? Que sentía en sus cartas solo que ahora llegaba el momento de demostrarlo y saber si era sincera. Sin darse cuenta, llegó a la estación, parqueó su automóvil algo lejano, ya que quería que se hiciera fácil salir de ahí, ya que con tanta gente se podía poner muy feo y él quería aprovechar todo el tiempo a su lado y más sabiendo que debido a que el viaje se adelantó, las reservaciones no las pudo cambiar y se aprovechó de su madre. ¿Quién diría que ahora podía contar con ella? Y todo se lo debía a su tarzán pecoso para poderla hospedar. Se instaló cerca de las vías del tren tratando de imaginarse la imagen que en pocos momentos tendría frente a él, ya que para su asombro ya eran las 9.45 de la mañana. Eso le dio más alegría. Se la trataba de imaginar, pero era difícil ya que la imagen que guardaba de ella era todavía cuando estaban en Inglaterra. Y cuando sucedió su fugaz encuentro en Chicago, sabía que se miraba hermosa, vestida de blanco, pero no pudo guardar la imagen de esas pecas que tanto deseaba ver. Esta vez, seguro que sí. En Inglaterra se veía preciosa, ahora sería simplemente bella, ya que estaba consciente que se estaba convirtiendo en señorita. Esos pensamientos lo llevaron a imaginársela, vestida de blanco, pero como novia, dentro de una hermosa iglesia y él esperándola ansioso. Por él, eso sería mañana mismo, pero debía controlar sus impulsos ya que no sabía cómo ella había tomado y se le había entendido el motivo de mandarle sólo el pasaje de ida. Sólo había algo que no le dejaba tranquilo y eso era Albert, ya que debido a su salud vivía con su pecosa. Al principio no le agradó la idea, pero no fue por desconfianza. ¿Sí sintió celos? ¡Claro! Pero celos de saber que Albert sí podía estar con Candy y él no, que era lo que su corazón más deseaba. Esos pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un silbato anunciando la llegada del tren que traía el amor de su vida. Después de varios minutos, vio cómo la gente empezaba a bajar del tren y lo primero que pensó fue salir a su encuentro ya que estaba seguro que ella lo primero que haría sería buscarlo. Pero luego recordó en que tal vez hacer una pequeña broma era mejor. Así fue como se alejó. Claro, no iba a ser difícil divisarla ya que él muy fácilmente la podría reconocer entre un millón de personas de ser necesario. Se encontraba desesperada. ¿Por qué la gente tardaba tanto en bajar? ¿Tan difícil era pisar las gradas y descender? Candy, tranquila, se dijo a sí misma. No quería demostrar lo vulnerable que podía ser debido a la presencia de él ya que primero quería comprobar que él también estaría feliz de estar juntos. Al fin pudo descender del tren. su mirada se perdió entre toda la gente esperando poder encontrarlo. Vio madres con sus hijos reencontrándose, parejas diciéndose cuánto se habían extrañado. Pero no miraba al dueño de sus sueños. ¿Acaso se había olvidado de ir por ella? La carta no había llegado a tiempo diciendo que adelantaba el viaje. Al principio su rostro se entristeció pero lo cambió pensando que tal vez sería mejor que no le hubiera llegado la carta. Así tal vez le podría dar una linda sorpresa pero ¿dónde lo encontraría? ¿En el teatro o en su departamento? Bueno, no importa. Se debía recorrer todo Nueva York. De encontrarlo estaba segura. Su dirección se lo sabía de memoria y sería fácil identificar el teatro solamente preguntando. Con esos pensamientos solo consiguió sonrojarse un poco y hacer una graciosa mueca sacando su singular lengua. Pero en realidad a ella esa mueca la hacía ver linda. Tan ensimismada estaba en sus pensamientos que no se dio cuenta de que alguien se le acercó demasiado hasta cuando sintió que una mano le tomaba la suya y le comenzaba a jalar hacia la salida. ¿Qué está pasando aquí? Fue lo primero que se preguntó para luego reaccionar. ¡Suélteme! ¿Qué le pasa? Si no lo hace lo golpearé. Siguieron un corto tramo con el mismo alegato ya que solo podía ver que era un hombre que la jalaba con una fuerza no tan brusca pero había algo en ese perfil que le era familiar pero no sabía qué. De repente su acosador se detuvo y voltearon a ver le dijo no has cambiado nada esa voz Terry no lo podía creer estaba frente a esos ojos verdes azules que la ponían y podían dejar paralizada Candy tan tierna que sonó su voz viéndola profundamente y detenidamente sin perder de vista ni una sola reacción de ella como respuesta ella solo pudo sentir como las lágrimas se le venían a su rostro mostrando la felicidad que sentía su corazón no podía salir del asombro que le causaba tener a su pecos frente a él con lágrimas en los ojos las cuales era fácil saber que eran de alegría todo lo que había pensado para ese momento quedó a un lado viendo lo hermosa que se miraba tanto que solo atinó a estirar sus brazos y acercarse para invitarla a sentir todo el amor que era solo para ella lo hizo pero con cierto miedo a que todo eso sea un hermoso sueño tanto como los que ha tenido desde que abandonó Inglaterra pero su miedo se fue cuando vio que sin pensarlo se arrojó a sus brazos de la forma que solo ella sabía hacerlo envolviéndolo con su aroma a rosas la calidez de su cuerpo sintiendo como sus delgados brazos se aferraban a su cintura y su rostro se escondía en su pecho solo pudo reaccionar abrazándola fuertemente y con la ternura que solo con ella podía sentir y que mejor que demostrarla en ese momento para luego sentir como su corazón se detenía para empezar a latir tan fuertemente que seguramente lo podían escuchar en toda la estación pero que le importaba él solo quería guardar en su memoria ese momento y disfrutar de su pecosa estoy feliz de verte te extrañé tanto Terry creí estar preparado para todo pero definitivamente esas palabras lo subieron a la centésima nube yo también Candy fue lo único que atinó a decir no salía del estado de shock a ella se le hacía tan fácil ser expresiva pero él no era tan diferentes pero a pesar de todo quería demostrarle todo lo que su corazón guardaba tanto tiempo la voz femenina se fue apagando debido a todas las emociones pero ahora lo tenemos todo para compartirlo juntos pudo decir al fin sus palabras le dieron la fuerza a su corazón ella no dijo nada pero al fin pudo ver sus esmeraldas que le brindaban una tierna mirada cargada por su cálido amor en ese momento deseó besarla vamos le dijo no quería romper el momento pero todas las miradas estaban sobre ellos no eran bien visto que las muestras de afecto tan abiertas entre una pareja y no quería que pensaran mal de su Candy ante todo era un caballero sí le dijo ella soltándose lentamente era tan rico estar juntos salieron de la estación en busca de su auto le tomó la mano y la acercó más a él no le importaba si los criticaban no había nada de malo en ese acto y solamente la quería sentir cerca cuando entrelazaron sus manos pudo sentir un temblor en ella él mismo cuando se atrevió a hacer un primer acercamiento en el Blue River definitivamente ahora era mejor ella estaba ahí para ya no separarse había pensado mostrarle New York pero con estas sensaciones lo descartó ya que quería disfrutar de su compañía pero que ella también disfrutara de la suya sin nadie observando definitivamente su departamento era el mejor lugar ya que había logrado que le dieran el día completo libre al fin y al cabo nunca ha faltado y Candy se lo merecía eso y más el trayecto no fue largo y no se dijeron nada pero no era incómodo entre ellos ese lenguaje mudo siempre se les hizo único y especial y verla sonrosada por su atrevimiento ingenuo era la gloria ahora ya un poco con la cabeza fría la pudo apreciar mejor ella siempre se destacaba por vestir sencillo pero todo lo la hacía verse hermosa y sus pecas le daban un toque encantador ya no digamos sus coletas fue ahí cuando reaccionó que ya no llevaba sus coletas ahora sus hermosos y rebeldes rizos los llevaba en cascada pero sin dejar que opacaran sus ojos siempre deseó verlos sueltos y ahora era posible solo pudo imaginarse cómo sería enredar sus dedos en el sedoso cabello definitivamente no tenía que envidiarle nada a esas mujeres vacías que pasaban horas arreglándose ella era bella por naturaleza era su diosa ¿a dónde vamos? preguntó de repente permitiéndole salir del embeleso que le provocaba solo de verla seguía haciendo una entrometida vaciló un poco a mi departamento afirmó y vio como el sonrojo de ella aumentó no te molesta ¿verdad? preguntó con miedo pensando que no deseaba estar solas con él ¿cómo podía desconfiar si ya lo han estado? la verdad no ella también vaciló eso le devolvió un poco de paz pero todavía había algo que la incomodaba yo te iba a proponer lo mismo esto lo dijo casi en un susurro genial se dijo Terry ella también quería disfrutar de su compañía qué tonto se sintió vio como ella desvió la mirada era lógico te cambiaste el peinado se atrevía a preguntar vio como se le iluminó el rostro sí ¿qué te parece? preguntó ingenuamente él tragó saliva no sabía cómo decírselo te miras bien le dijo vacilante lo que quería decirle es que se miraba te ves hermosa diablos su boca no obedeció a su cerebro y lo dijo en voz alta nuevamente tragó saliva le regaló una tierna sonrisa que lo derritió gracias y bajó su mirada Dios no solo es hermosa ella es divina bueno este es mi auto detuvieron su andar la soltó a recañadientes para guardar su maleta ¿en serio? y funciona preguntó claro no es un invento de tu primo el inventor afirmó un poco molesto ¿acaso solo lo que estira sí estaba bien? es genial dijo sin notar su molestia que con su sonrisa se disolvió no tenía caso molestarse ahora ella estaba de su lado y a su lado le ayudó a subirse al auto luego él lo abordó lo puso a andar y vio como los ojos de ella se iluminaban viendo lo esplendoroso de la ciudad sonrió pensando que no dejaba de ser una niña pero era su niña que solo deseaba amarla y protegerla pronto llegaron al edificio donde se encontraba el departamento descendió luego cogió la maleta para terminar de rodear el auto y ayudarla a descender solo con un contacto de ella se perdía entonces pensó que podría pasar en el departamento tuvo miedo ante todo no quería asustarla ya que lo que más deseaba era demostrarle su amor y la idea de besarla no había abandonado su cabeza pero debía ser paciente no lo podía creer se encontraba en la ciudad de él y por entrar a su departamento se puso más nerviosa de lo que estaba todavía no estaba segura cómo comportarse ya que con solo una mirada suya se perdía y la perturbaba vamos Candy solo es Terry se dijo a sí misma ya que lo que más le agradaba era su compañía solo tenía que dejarse llevar subieron a un segundo nivel él buscó en su bolsillo las llaves y abrió la puerta le cedió el paso para luego entrar él la verdad se asombró de ver que su pequeño departamento pero acogedor estaba reluciente qué pasa por qué no te acercas preguntó sacándola de su asombro no nada solo que nunca imaginé que tuvieras tan ordenado tu departamento afirmó sinceramente lo que pasa es que la dueña viene tres veces por semana a limpiar y yo no ensucio mucho lo dijo con una gran sonrisa que solo hizo que se pusiera más torpe de lo que ya estaba quieres té le preguntó quitándose la chaqueta boina y bufanda sí gracias le dijo mientras ella hacía lo mismo luego su vista se fijó en una aficha en la pared era de la promoción de la obra donde él abrazaba a Susana ella era Julieta le entraron unos enormes celos se desvanecieron un poco recordando que ella había jugado ese papel al lado de Terry primero solo que Susana podría presumirlo con eso se vino a su mente una idea y vio lo que necesitaba tomó la pluma y tachó ese nombre que no debía estar ahí y en su lugar puso Candice White así se sintió mucho mejor ¿Candy qué haces? preguntó Terry descubriéndola en medio de la travesura solo atinó a voltearse para verlo con una tierna sonrisa dándose cuenta que ya traía las tazas de té se miraba divino nada solo que al menos entre nosotros yo seré Julieta y no esa antipática ella nunca juzgaba pero había algo en esa muchacha que no le daba confianza desde lo sucedido en Chicago no le agradó para nada tú no podrías hacer ese papel no tienes el aplomo se escuchó la risa desafiante de Terry que se creía claro que yo podía hacer ese papel ah Terry se abalanzó sobre él como cuando estaban en el colegio él logró tomarla por las muñecas pero perdieron el equilibrio y cayeron empezaron a reírse luego ella se dio cuenta que estaban igual de cerca que cuando se dieron el beso en Escocia se puso muy nerviosa por las sensaciones que la invadieron y quiso levantarse pero no pudo sintió las fuertes manos de él que la tomaban de la cintura y la traían más cerca de él en ese instante supo que estaba perdida sólo le quedó dejarse llevar ansiaba que la besara pero al mismo tiempo no sabía cómo corresponderle él pareció entender en su mirada la incertidumbre retiró sus manos de la cintura para colocarlas en sus mejillas le sonrió y ya no supo más de ella sólo alcanzó a cerrar los ojos sintió su aliento rozar su rostro él apoyó su nariz en la delicada mejilla derecha y jugó con ella luego depositó un beso en la misma y ella sólo pensaba cómo corresponderlo y no defundarlo pero su cuerpo no quería obedecer al fin pudo colocar sus brazos alrededor del cuello masculino y percibió la dulce sonrisa que se dibujó en el fino rostro de su Terry luego él besó su mentón y con eso a ella una sensación cálida le recorrió toda la columna vertebral luego sintió que le besaba la comisura de sus labios para después depositar sus labios tiernamente sobre los de ella en ese momento la mente femenina se bloqueó sintió el suave vaivén que él inició con el paso de los segundos la presión de él aumentó un poco sin saber qué hacer sólo atinó entre abrir los labios y al parecer eso era lo que él buscaba porque inmediatamente su lengua se abrió camino al principio ella se intimidó pero al sentir ese maravilloso sabor a vainilla sólo sólo que él poseía se propuso saborearlo y así lo hizo al igual que él que sólo quería descubrir los secretos de esa deliciosa boca los minutos pasaron y la experiencia era grandiosa y avanzalladora ella no quería que se acabara pero empezó a sentir que el aire se le acababa al parecer a él también Terry se separó unos milímetros y pudieron respirar ella se asombró al sentir nuevamente esos dulces labios ya que los había empezado a extrañar y la nostalgia la había inundado pensando que todo había terminado pero con esto sólo sentía como su corazón se desbocaba en una carrera que sólo Terry podía provocar esos minutos fueron maravillosos para ella definitivamente lo amaba lentamente se fueron separando para terminar con una cálida lluvia de eternos besos en ambos rostros la verdad era que ella no quería que este mágico momento terminara pero sabía que así tenía que ser ya que este camino podía ser muy peligroso Candy se sonrojó con ese pensamiento ¿cómo se le ocurría eso? luego de verlo detenidamente y sentirte esa profunda verde azul mirada su infinita ternura y su gran amor sólo atinó a sonreírle te amo Candy estas palabras la hicieron temblar pero de felicidad tanto tiempo soñándolas te amo él el abrazo se hizo más fuerte y ella se sintió desfallecer te amo Terry le dijo casi en un susurro pero supo que fue escuchada porque como si fuera posible él cerró más su abrazo se sentía tan bien no sabes cuánto lo dijo desde el fondo del corazón pero no más que yo definitivamente no estaba preparada para eso era el cielo mismo sólo atinó a depositar un fugaz beso en sus suaves labios cuando la soltó para mirarla nuevamente no se cansaba de perderse en esa mirada verde azul que la llenaba de paz y era la fiel compañera en sus sueños haciéndola tenerlos lo más mágicos divino y perfectos posibles estos que sólo albergaba en su corazón pero que ahora amenazaban por plasmarse de una forma espectacular pasado un tiempo decidieron levantarse lo hicieron pero con gran esfuerzo volvieron a reír abiertamente qué fácil era reír estando juntos más hermoso era saber que esa sonrisa era dedicada sólo para ella se acomodaron en la mesa y disfrutaron el té empezaron una plática amena luego él empezó con su interrogatorio no importaba ella le contestaría lo que quisiera cómo está alberg cómo olvidar los grandes amigos que eran bien todavía no recuerda pero con el tiempo y paciencia lo hará se dibujó una sincera sonrisa en su rostro bellamente masculino pero no necesita cuidados específicos o sí no sabía que venía esa pregunta no la verdad no sólo su mente dirá cuando quiera recordar le explicó recordando lo que había leído sobre ese tema quiere decir que no le harás mucha falta preguntó con un nuevo brillo en su mirada yo espero que no pero le dije que cualquier cosa no dudara en avisarme en realidad era inevitable preocuparse por un gran amigo la plática continuó Terry comentó que ella se quedaría con su madre debido a que no había podido cambiar las reservaciones en el hotel que los ensayos cada día eran más exigentes y cansados ya que todo debía ser perfecto y más ahora que el estreno estaba cercano Candy se dio cuenta que cuando él se refería al teatro lo hacía de una forma que hacía imaginarla en el escenario a su lado recitándole poemas exclamándole frases y ella cobijándolas tiernamente tan distraída estaba en su imaginación que no escuchó lo que él le dijo mi madre nos invitó a cenar ¿quieres irte ya? ¿de qué estaba hablando? eh lo siento no te escuché le dijo todavía imaginándose como una linda princesa que si quieres irte ya mi madre nos invitó a cenar pudo ver que evitaba reírse abiertamente y la miraba con ese brillo en los ojos que hacían que cada minuto ella se enamorara más de él no podemos esperar un poco más le preguntó algo desilusionada por saber que pronto tendría que separarse no mucho le dijo algo triste ya es tarde y pronto será hora de la cena hasta ese momento se dio cuenta que el ingrato tiempo había avanzado demasiado rápido ¿qué estaba pasando? bueno le dijo tristemente la cena en la casa de su madre fue agradable por primera vez se sintió rodeado por una familia mi familia pensó con una sonrisa y mirada soñadora qué hermoso era todo esto si era un sueño no quería despertar pero ¿qué pensaba? claro que no era un sueño supe cosa estaba aquí y no la dejaría ir bueno viajarían solo para pedir su mano a los odiosos Andri pero eso era lo de menos ahora solo quería disfrutar todo de ella bueno yo me retiro es tarde su madre lo sacó de sus pensamientos buena noche hijo se acercó y depositó un tierno beso en su mejilla feliz noche madre la abrazó y le susurró al oído gracias ella le regaló una tierna sonrisa y guiñó el ojo hasta mañana hija se despidió de Candy no se desvelen mucho los miró a ambos con una sonrisa pícara y un rubor cobijó el rostro de la pecosa y los dejó solos no estás muy cansada le preguntó sinceramente pero sin ánimos de irse no para nada sonrió luego levantó su naricita recuerda que también hago turnos de noche ya estoy acostumbrada lo sé pero esto es distinto se fue acercando poco a poco la pecosa desvió la mirada él nunca se cansaría de verla y más con ese tono rosa en su rostro que hacía lucirla perfecta estaban en el estudio sentados en la alfombra solo los acompañaba la chimenea encendida no pudieron evitar recordar lo sentido en una escena parecida pero en Escocia se sentían tan bien y esa conexión entre ellos que solo el amor puede crear Terry terminó por acercarse y la abrazó dulcemente aspiró su aroma y besó sus cabellos estoy feliz que estés aquí le susurró en su oído derecho y sintió que se volvió a estremecer en sus brazos yo también estoy feliz de estar a tu lado dijo ella usando el mismo tono de voz quieres que nos quedemos juntos a ver el amanecer le preguntó casualmente ya que en Escocia no se pudo y él solo quería descubrir cómo sería empezar un nuevo día juntos sí pero para ti no sería problema ya que mañana tienes que ir a ensayar le encantaba que se preocupara por él sí pero estos son en la tarde además para mí no sería cansado hizo una breve pausa para verla a los ojos al contrario esto me daría más fuerzas para soportarlos deseando que la espera no sea tanta para volver a tu lado luego sonrió tiernamente y depositó un fugaz beso en sus labios recordando cuando ella hizo lo mismo en el departamento era soñado vivir esto con ella como respuesta recibió una resplandeciente sonrisa que opacaría a la mismísima luna siguieron abrazados sin decir nada pero en sus corazones era tocada una melodía que solo el otro era capaz de escuchar donde se decían cuánto se amaban tantas noches deseando y soñando este mágico momento que era sublime vivirlo sueños alcanzados para Dianis Granchester Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto Autorizada por la Autora Autorizada por la Autora